... Ya ven ustedes, entre todos los que formamos y tenemos que estar preparados a este día preparados porque lo que esta tarde en Sevilla nos guarda es más que magia este escenario hoy no es un escenario cualquiera y hoy es... un conjunto de corazones que caminan a un compás y es el camino de la solidaridad y por supuesto del compromiso nadie ni nada se imagina como en décimas de segundo nos puede cambiar la vida nadie hace planes en situaciones adversas y muy pocos creen que de esas cruces que van surgiendo en la vida pueden dar lugar a la luz pues hoy tenemos el gran privilegio de contar con alguien que nos convoca que nos convoca y en la asociación Anakel tenemos el privilegio de contar con su presidente donde ella recuerda que mejor que nadie que nos puede contar como un segundo nos puede cambiar la vida y se encuentra entre nosotros así que le pedimos que nos de la bienvenida buenas tardes muy buenas tardes a todos muchas gracias por estar aquí para mí es un privilegio poder presentar este acto sobre todo porque la gente que está aquí tiene un valor especial tanto así como como nuestra amiga como nuestra amiga socia, compañera Montserrat que sabe que nos tiene siempre a su lado felicitarla por este grandísimo libro que creo que va a servir para muchísimo ya nos lo explicará en el mismo muchas gracias don Ángel por contar con nosotros también y en este lugar tan inolvático en el que hemos podido organizar este acto muchas gracias don Ignacio porque don Ignacio es una persona con una calidad humana impresionante y me parecía bastante honorable el que estuviese aquí presidiendo la mesa para mí es un honor don Ignacio tenerlo aquí dicho esto yo quiero decir que somos una pequeña asociación que nos dedicamos a la cultura y a la solidaridad y que mezclando estos dos ingredientes o hemos conseguido en Sevilla ser revulsivos en el aspecto de que ahora estamos haciendo campañas por ejemplo con los libros que vosotros no donáis y que los cambiamos por alimento y eso pues ha dado lugar a que recibamos en menos de un año cuatro premios que no merecemos realmente porque hay otras instituciones muchísimas más sacrificadas que nosotros y con más antigüedad que nosotros y bueno para nosotros supone la verdad un reto importantísimo sobre todo para sumar a las personas a mí me dicen que me fija mucho al orden a la estrategia a llevar a las personas decirles cada cosa pero yo soy muy anárquico y no me sirve este tipo de cosas yo me gusta llegar siempre a las personas donde hay que ir al corazón porque es la única que de verdad mueve y motiva a los demás para hacer las cosas sin ningún tipo de interés y esto es lo que nos mueve a nosotros nosotros somos un grupo de personas de todo el tipo de profesiones hay arquitectos médicos pintores hay poetas hay no sé hay gente como yo que soy un simple albinero y que creen que puedo dirigirlo y ahí estoy deciros que podemos contar con todos vosotros que cualquiera de vosotros puede recibir la llamada porque me hayan invitado a hacerlo y que forméis parte de este de esta aventura digamos que el anacrín del Pilsapo muchas gracias solamente Gracias Luis también y bueno yo a Ángel y Monse o Monse y Ángel no sé si darles las gracias o que por el embolado tiene que me arreglar porque esto no es fácil esto no es fácil voy a empezar preguntando a los niños que estáis aquí ¿qué tal? ¿cómo estáis? bien ¿y sabéis por qué estamos aquí? sí ¿por qué? porque porque ¿y os gustan los libros? sí ¿os gusta leer? sí ¿mucho? sí bien tenéis que seguir oyendo ¿eh? esto no lo esperabais no yo tampoco yo tampoco bueno pues vamos a presentar el libro ¿no? que es lo que de lo que se trata de lo que se trata de aquí no tengo que decir que desde el punto de vista de la actualidad de los tiempos que que vivimos es un libro que que hay que tomárselo con mucha con mucha calma porque estamos en una sociedad de la de la inmediatez donde uno pues con una distancia tiene acceso a cualquier cadena de televisión en unos segundos con una tablet o con un móvil accede a un montón de información y simplemente con un dedo con un dedo puede ir cambiando la imagen las noticias o la información que recibe y todo eso en un cuarto de grado pues eso se ha dado una vuelta al mundo ha conocido cosas interesantes otras que uno no fue tanto cosas importantes cosas peligrosas pero no se ha movido de un sopa y en 15 minutos pues eso se ha dado una vuelta al mundo claro cuando vemos un libro de este estilo donde se habla pues de parálisis cerebral donde se habla de cáncer se habla de anorexia nerviosa enfermedad C inegacientes vasculares generales que sabemos que si algo caracteriza todas estas enfermedades es que necesitan mucho tiempo mucho tiempo para ir resolviéndose para ir mejorando para ir superando pues claro esto choca mucho con esa inmediatez de dietía esto es un trabajo de mucha paciencia de mucha dedicación entonces en todas estas todas estas enfermedades tienen algunas características siendo tan distintas algo tienen en común es verdad todas en primer lugar necesitan de un tratamiento bueno pues cada uno tiene su especificidad pero todas necesitan de un tratamiento más importante tal vez que eso por ser patologías que van a durar mucho tiempo necesitan de unos grandes cuidados de unos cuidados cotidianos que casi siempre van a recaer casi siempre pues en la familia de los pacientes que sufren de todo esto y esas familias tienen que tener también esa paciencia tienen que sacar fuerza a veces de donde no casi piensan que no la hay tienen que tener recursos suficientes y los terapeutas no solo yo soy médico psiquiatra no solo tenemos que atender al paciente al enfermo sino que tenemos que arropar a esa familia para que a su vez esa familia pueda dar esos cuidados que tanto necesitan estos pacientes y junto al tratamiento y los cuidados se me ocurre a mi que en todas estas patologías hay una cuestión que es muy importante muchas veces cuando en un segundo nos cambia la vida porque nos dan un diagnóstico o nos viene una enfermedad nos hacemos una pregunta yo creo que casi todo el mundo se la hace y es ¿por qué me ha tenido que pasar a mí esto? hombre es una buena es una buena pregunta pero también tendría una respuesta que podría ir también en forma de pregunta le podríamos decir no se lo diremos por respeto y por cariño pero podríamos decir ¿y por qué no te haría de pasar? quiero decir a todos nos puede pasar entonces esa pregunta de ¿por qué a mí? es un poco es muy comprensible pero bueno entendemos que no nos esperamos estas cosas por eso el título que en un segundo cambia tu vida creo que es muy acertado porque tú nunca esperas algo de esto entonces te encuentras con una bueno con una nueva vida y en esa ¿por qué me ha pasado a ti esto? todos creo que tratamos de buscar una respuesta y bueno pues alguien puede decir me tocó y ya está como el que le toca la lotería pero bueno a mí me ha tocado una enfermedad me ha tocado una parálisis cerebral me ha tocado un síndrome de Down me ha tocado tener un dolor crónico me ha tocado tener una parálisis o una anorexia que no se va curando o me ha tocado lo que sea pero a continuación viene otra pregunta importante el ser humano siempre se está haciendo preguntas o nos estamos haciendo preguntas y bueno ¿y ahora con esto qué hago? aparte de recibir un tratamiento es decir ¿qué sentido va a tener esto con lo que me enfrento? ¿qué sentido va a tener en mi vida? y en eso en eso yo creo que mucha gente mucha gente entiende o encuentra que la fe le da una respuesta le da algún sentido Víctor Frank un psiquiatra que bueno fue un pionero en una psicoterapia que se llama El sentido de la vida decía que no podemos vivir si nuestra vida no tiene sentido y muchas veces la gente y más en estos tiempos vuelvo al comienzo vivimos casi de forma automática uno se levanta se asea desayuna va a trabajar trabaja vuelve a casa se acuesta duerme se levanta y no se para ni cinco minutos a pensar o que cuando se levanta por la mañana y mira al cielo no se le ocurre decir ¿qué hago aquí? ¿por qué estoy aquí? ¿cuál es el sentido de mi existencia? muchas veces es una conducta de evitación es una conducta que nos alivia de la ansiedad porque aunque no lo parezca pensar en un momento dado que hago yo en este mundo puede generar una cierta angustia si uno no tiene muy claro para qué estamos y cuando te ocurre un avatar de este tipo un invite en la vida tan gordo como esto pues esa pregunta está en un primer plano ¿qué hago yo con esto? ¿qué sentido tiene ahora mi vida? y creo que en esa parte de buscarme un sentido a la nueva vida que evidentemente va a ser nueva nunca será como la de antes porque ha habido un cambio desde el punto de vista psicológico los psicólogos los psiquiatras lo tenemos muy fácil y decimos bueno que tienes que adaptar pero adaptar implica encontrarme un sentido a las cosas ¿qué tengo en mi vida ahora alrededor? pues a lo mejor recupero unas relaciones familiares que no tenía a lo mejor descubro una serie de sentimientos que nunca habían surgido en mí entonces pueden aparecer cosas nuevas que tenemos que tratar de comentar yo creo que buscar ese sentido de la vida ese sentido de la enfermedad que no sea creyente evidentemente no lo encontrará en la fe lo encontrará o no lo encontrará en otros aspectos de la vida el que tenga fe creo que lo puede encontrar por ahí yo mencionaba en el prólogo a San Juan de Dios estoy muy unido a San Juan de Dios de Granada muy unido y ciertamente él hablaba mucho de la misericordia la misericordia no es solo compadecerse porque compadecer no nos compadecemos todos por un enfermo decimos que pena está enfermo pero además de compadecernos y decir que pena tenemos que hacer algo esto es caridad y esto lo decía bendito cuando Dios efectivamente tenga nada entonces en ese espíritu no solo de compadecernos sino de ayudar creo que es lo que este libro encierra mucho de su secreto quiero terminar porque voy a ser breve hablando un poco de Monse y de Ángel como no son los autores que realmente son los que han recogido una serie de testimonios los autores de verdad son los enfermos y sus familiares esos son los autores ocurre que ellos como profesionales pues han recogido eso lo han dado forma de libro y aquí tenemos el resultado bueno de Monse yo tengo que decir la conozco ya han pasado de 5 años y es un terremoto es un terremoto es un tsunami es una cosa que transmite a todas horas pues ilusión voy a hacer esto voy a hacer lo otro a veces le riño porque a veces de tanto entusiasmo se disperza un poco pero y hay que centrarla hay que centrarla la verdad no te voy a salvar pero pero bueno ella con ese entusiasmo pues cogiendo de aquí de allá es muy inquieta le gusta aprender le gusta saber le entusiasma todo parece una niña a veces que se capricha de todo y todo le hace ilusión y todo le gusta entonces creo que eso es una vitalidad que no se vende en las farmacias que no se vende en las consultas que solo se tiene o no se tiene y ya está creo que es un don creo que es un don lo que tiene Monse y se va a que dejamos que hoy estemos aquí por ejemplo Ángel es otro entusiasta es otra vez quería escribir y quiere escribir también es un hombre que quiere hacer esto y quiere hacer lo otro y se plantea muchas cosas ha reflexionado muchas veces conmigo de cosas muy interesantes pues de cuestiones religiosas de cuestiones teológicas de bajo nivel porque yo no podría compartir con él otros asuntos pero bueno en eso veo que es un hombre reflexivo que le gusta pensar que le gusta criticar por respeto pero que ve errores donde los hay y trata de aportar ideas para corregirlos y en ese sentido creo que es un buen complemento en este libro a esta labor de Monse como terapeuta y él pues recopía un poco también a una experiencia personal no solo de enfermos sino de personas estar enfermos un poco de espíritu por estar en prisión por ejemplo la orden trinitaria tiene mucho que decir en cuanto a los presos en cuanto a las prisiones y eso también se nota en este libro así que yo solo tengo que dar mi enhorabuena a los autores mis gracias por los que me han invitado a ustedes por estar aquí y sobre todo también mi admiración por esta labor y por este entusiasmo que nos permiten si no me vieran tras el entusiasmo hoy es sábado es una mala hora yo no aquí he estado estoy por gracias a ese entusiasmo que me han traído aquí así que gracias de verdad gracias de corazón y gracias a todos en mi vida pero yo en España hace 23 años y mis cuatro abuelos eran andalusos así que saquen cuenta yo hace poco acabo de superar un cáncer y claro al principio todo piensa que esto se acaba y demás pero luego se va enfrentando y va saliendo y afortunadamente he sido del grupo que salió pero sigo luchando que es lo que se acabó y de ese proceso salió esta canción la anterior que escucharon se llama la vida esa la hice hace muchos años y esta fue la hice hace poco estoy recién nueva ya me está saliendo pelo tengo un disco afuera con pelo y este ahora que está bien ya está bien y la canción se llama Conjuro con Ibrín se llama así porque participaron todos mis amigos yo a mí me salvó el amor sinceramente y espero que esta canción les guste y yo le doy las gracias a Monse por haberme permitido estar en la presentación de nuestro libro el estudio increíble dice así espero que se entienda cuando fue a levantarse le faltaba toda fuerza quiso ver por la ventana y todo era oscuridad el gorrión chulo del patio decidió no visitarla y los miedos se agolparon no podía salir ni entrar fueron noches de aguaceros de una espera interminable de la tristeza callada de la duda existencial había un terror en el aire pero no tocaba el suelo y pensó que pasaría lo que tenga que pasar hubo reunión en el campo para dividir tristeza vino un mago mechicero y la mira del chamán se regó polvo de estrellas por las zonas estropeadas y las semillas dormidas decidieron germinar se formó la sulti niebla con el agua de los mares y un colchón con algodones para el golpe amortiguar comitiva de alfareros para repartir los dones la ternura renovada que es la que sabe curar energía de unicornios con libérulas viajeras unos masajes feridos con goteros y algún pan unas palabras de auxilio saliendo de una chistera de ese mago medio loco que fuerte puede abrazar se llenaron las palabras y los verbos trabajaron del puerto vinieron luces resueltas a no apagar dos ejércitos de flores fueron juntando sus fuerzas y las flores capitanas ordenaron cabalgar un colibril más frisueño se asomó por su ventana y aunque dando algo de espera ya no ve la oscuridad sentinela a la calle esto es al veces quien pueda que esa luz fuerte y divina su estrella viene a guiar 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 pero antes conocí a susana que me hizo una entrevista con motivo de tou sobre la misión he estado 35 años por américa latina y 25 en perú y aquí pues llegué y el doctor jauregui pues tenía un poco la responsabilidad de decirme que tenía que que tenía que empezar una página y en esa página aparece podían hacer personas el doctor jauregui y después morse y tras encontrarnos con ellos pues nace este sueño el segundo que cambió mi vida por eso hoy quiero redundar lo que ha dicho morse él y yo solo hemos puesto la palabra la sílaba si nos hemos equivocado la culpa no hay pero lo que no se le ha equivocado son los enfermos los pacientes que Monse como tantas veces le ha dicho ángel hay que ser empático ángel hay que escuchar y sentir lo que dice un enfermo no es que el enfermo por eso hoy quiero dar gracias especialmente a vosotros amigos enfermos pero quiero tener presente yo soy de Valdepeñas es a través del meditario y hoy pues con mucho beneficio en las 7 de la mañana mis hermanos y cuñados que están aquí por eso queridos hermanos gracias por haberos desplazado desde Valdepeñas para presentación de este libro sobre el dolor y la enfermedad estimada señora Concha hoy me falta alguien es mi madre que se llama María como usted y ella no puede porque está enferma hace 86 años por eso usted hoy está aquí representando a mi querida madre María que con 86 años ella sigue siendo una mujer de fe y una mujer que asume el dolor y la enfermedad que está atravesando amigos pacientes de neurofisioterapia en Tancón que sois atendidos por nuestra amiga Montserrat Alteni gracias por compartir en vivo y directo vuestros testimonios de dolor y enfermedad vosotros como destacamos en el libro sois novederos autores porque con vuestra superación diaria forjáis la nueva vida surgida a partir del segundo que os llegó la enfermedad y ahí junto a ti poniendo a mi hermano que tiene 61 años y que el azar de la naturaleza hizo que naciera en el vientre de nuestra madre de un modo distinto al que nacimos los demás hermanos él nació con daño en su cerebro gracias Vicente porque en estos 61 años de vida con tu comportamiento y su hombrisa de niño nos has mostrado a la familia que realmente se puede ser el hombre más feliz del mundo acompañado de una enfermedad crónica estimado Vicente Salas presidente de Aza Alteni y Batepeñas cuyo libro quiere apoyaros a vuestra asociación al servicio de los enfermos con Alteni estimada amiga Monse si tu sueño a favor de los pacientes enfermos este libro no hubiera salido los dos sabemos que todo el trabajo que nos ha ocasionado esta obra surgió más surgió hace ya más de un año a partir de un programa de radio radio fisioterapia responde así amigos podemos afirmar a los dos Monse y yo que estas 180 páginas están comprimidas en estas 180 páginas están comprimidos muchas horas y días de reflexión y testimonios de enfermos expresados de forma positiva estimado doctor Ignacio Jauregui gracias por echarnos una mano en este proyecto del libro gracias por darse su tiempo para corregir y presentar esta pequeña obra que solo es una aportación positiva al mundo del dolor y enfermedad estimados amigos de la parroquia San Ignacio de Loyola de la pastoral presidencial de Sevilla Fundación Proliberta amigos Ángel y Nieves familiares y amigos de Monse presentes hoy aquí estimado don Luis Guerra presidente de Anaquel por su apoyo y finalmente María no te despiste gracias a ti por acompañarnos con tus 11 años en la relación del libro María recuerda que tienes no solo sombrisa y que eres también un poco de estar a cuento como tu madre sino que también tú tienes talento para escuchar para corregir la razón pura como lo has hecho aquí en tu casa para reflexionar y escribir recuerda y nunca lo olvides que el título el segundo que cambió mi vida no lo querías poner tu madre y tú y yo la convencimos antes de la muerte de tu madre así que tú decidiste ese título como dice Jesús en el Evangelio dejar que los niños se acerquen a mí finalmente como muy aceptadamente señalamos en el epílogo Monse y yo nosotros a quienes la vida nos ha llevado a acompañar a distintas personas por los derroteros del dolor la enfermedad y la cárcel hemos percibido en tantas ocasiones la alegría del enfermo que te regaló una sonrisa o simplemente te mira con cariño y la única palabra que puedo anunciar es gracias gracias amigos por venir a esta presentación del libro el segundo de canción mi vida ahora junto con Monse como coautor creo que a los dos nos toca pasar página callar y escuchar con mucha humildad todos los comentarios vuestro agradecimiento por los aciertos de este libro vaya a los enfermos presentes y ausentes a los colaboradores y los lectores a aquelas de la directora del parque Mayer Luisa y a tantos que han colaborado en esta obra por el contrario como antes os he señalado los errores humanos y las pedras que hemos puesto al final eso es culpa de Monse y de Ángel así que no tienen otra razón espero que la lectura de este libro nos ilumine a descubrir el lado bueno y positivo del dolor gracias Monse por coadora del libro por su confianza de mi persona en este proyecto de comunicar la verdad del hombre dolorido y enfermo como hombre de fe y sacerdote yo ahí he visto la mano de Dios y he recordado que la grandeza de Dios se ve en la dignidad y grandeza del hombre gracias a todos y que os siente bien la lectura de este libro escrito por Monse y por mí con mucho cariño para cada uno de ustedes y especialmente gracias María a la que te digo estas palabras y te las regalo gracias aplausos 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 yo creo que con permiso de Montserrat nos saltamos un poco el tiempo creo que ahora ellas tienen algo que contar así que si 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 es una poesía de un libro que ha escrito por internet de un escenario conocido de María Valeria Bresa no es andaluza, me parece que es de un día es un libro de instrucción a tus hijos no tiene desperdicio, es poesía es autodidacta y es maravilloso y yo Pilar a través de la red lo ha rescatado y lo tenemos entonces la última poesía de esta señora a sus hijos que instrucciones a mis hijos fuerza de fortaleza de lo que es la vida es lo que María, mi hija y yo se salen ¿vale? primero quería darle las gracias a mi madre por ayudarme tanto y también yo he estado al lado de ella mientras ella escribió el libro y creo que como han dicho ya va a ayudar mucho a que todo el mundo recapacite y tenga más en cuenta los sentimientos ahora voy a leer la poesía que ha nombrado instrucciones a mis hijos jamás un conato de dar nuestra vuelta jamás una huida por muchos que sean jamás ningún miedo y si acaso os diera jamás os lo noten que no se den cuenta jamás os me rindo si no tenéis puertas aunque fuese a gatas llegaba la meta que nadie se acuse miradme a la cara que nadie se acuse de dejar a medias un sueño imposible si es que los hubiera yo no los conozco y mirad que llevo yo sueños a puertas jamás y os lo digo como una sentencia miradme a la cara jamás en la vida paséis por el lado de nadie de cualquier persona sin una sonrisa jamás en la vida paséis por el lado de cualquier persona sin una sonrisa no hay nadie en el mundo que no la merezca haced de la vida más fácil miradme a cada ser mío que habite la tierra jamás se os olvide que en el mundo hay guerra por pasar de largo sin gloria ni pena delante de un hombre y no preguntarnos que sueño le inquieta que historia le empuja que pena le envuelve que miedo lo para que madre lo tuvo que abrazo le falta que rabia le rota que envidia lo apresa jamás y os lo digo faltándome fuerza si el mundo se para no os quedéis sentados viendo la manera de que otro lo enfoque remangaos el alma sed palanca y rueda tirad de la vida vuestra y de quien sea que os falte camino no sed los primeros que os ganen los hombres que no tienen pierna no sabénlo todo dejad que contente que conteste lo que menos sepan las manos bien grandes las puertas abiertas anchos los abrazos fuera a la frontera hablad un idioma claro que se entienda si entrecháis la mano hacedlo con fuerza mirando a los ojos dejando una huella restar vuestra vida regalda entera regalda entera que a nadie le falte ni una gota de ella cantamos que cantando la vida siempre siempre es más de ella y jamás os hablo desde donde nazca el último soplo de vida que tenga ahora que estoy enferma jamás una huida por muchos que sea yo creo que lo que ha dicho el doctor Jauregui bueno primero daros la gracia creo que no tendría tiempo y no queremos queremos ser al menos para dar la gracia a tantas personas que hay aquí porque este libro no es nuestro es de mucha gente quiero dar las gracias al padre de mi hija que ha diseñado el libro a sin ruir guerra no tendríamos ningún sitio aquí hay varios sitios donde vamos a presentar el doctor es un ejemplo es una suerte tener una persona de este nivel humana y académica al lado en el despacho al lado una suerte compartir con Ángel en la compasión de las cárceles y que no es uno de sufrimiento y a todos los pacientes que están aquí amigos que son pacientes y amigos ha venido gente desde Málaga de Lisboa de Jaén de muchos sitios te tiro que aquí sin duda nosotros sobramos que es evidente que el protagonismo es vuestro que le muestra fuerza que cuando para yo a mi hija le digo porque para mí esto es un legado como dice Madalena Plexa instituciones para sus hijos lo que verdaderamente me movía era una herencia viva de mi hija que aprenda que en este mundo de ruido de superficialidad y de frivalidad lo que verdaderamente da felicidad es la compasión no la empatía la compasión llegar más allá no quedarte solo sintiendo lo que sienten los demás sino hacer algo y crear un mundo mejor ¿verdad María? entonces estamos aquí porque hemos aprendido de la abuela los valores del amor de la compasión de la solidaridad hemos tenido mucha suerte de los abuelos aragones como ellos que son aragoneses casualmente tenemos aquí los genes y los ángeles que nos están apuntando y deciros que gracias a todos los pacientes por hacerme feliz porque cada logro es vuestro me hace feliz y que no tengo tiempo para demostraros el amor y espero que sigamos creciendo e inspirar para hacer que las personas ayudemos más a los demás a todos los niños que estamos aquí la vida no merece la pena si no haces el mundo mejor no por ser más guapo ni por tener todo matriculado honor la vida merece la pena la vida merece la pena si hacéis la vida mejor a mucha gente y vosotros tenéis mucho talento y mucha capacidad a ayudar a los demás me quedo que con este libro transmitir tenemos que ayudar no estamos aquí en el mundo de forma fortuita estamos para crear un mundo mejor y paso para ahora para adelante y que el alma ha cenado en la mirada la vida es una lluvia de emociones que cada uno carga en su mochila de cambios nuevos sueños desengaños amores despedidas y alegrías la vida es caminar siempre adelante rompiendo la maldad marcando el rumbo la vida es respirar un aire limpio sin guerra sin terror curando el mundo la vida es el cariño de una madre la vida es comenzar cada mañana es regalar a tiempo la sorpresa apaciguar dolores en las almas la vida es contemplar a tarde se des es dar una sorpresa a quien se ama es renacer en versos y en canciones la vida es libertad que se desgrana la vida es la salud de los queridos la vida es ilusión que se derrama es la felicidad de los amigos estar sin esperar a cambio o nada la vida es la distancia hacia la muerte la vida es reposar cual var en calma la vida es despedirse de la vida tranquilo el corazón y alegre el alma no 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 Gracias.